Hola amigos, hoy vamos a jugar adivinar el personaje con su silueta. Antes de nada os voy a pedir que le deis un like, suscribiros a nuestro canal y activar la campanita, que nos ayuda un montón. ¿Sabéis quién puede ser el cachorro que se esconde detrás de esta silueta? Seguro que sí. ¡Claro, este es! ¿A que lo sabíais? Vamos a probar otra vez. ¿Quién será el cachorro que hay detrás de esta silueta? ¿Lo habéis acertado? ¡Claro, es Rabel! Venga, que este lo sabéis seguro, porque es muy facilito. Por supuesto, es Skye. Este es un poquito más difícil. Venga, esforzaros un poco. Sí, es Rocky. A ver, a ver si sois capaces de descubrir quién hay aquí. Pues claro, es Marshall. Este no sé yo si lo vais a acertar, ¿eh? A ver, esforzaros un poquito más. Muy bien, es Tuma. Esta silueta seguro que os suena un montón. ¿Sois capaces de saber quién es? Sí, es la alcaldesa. Y a ver si reconocéis esta otra. Sí, es la alcaldesa. Por supuesto, es Katie. No tengo tan claro que vayáis a saber quién es este personaje. O sí. Es Ryder, claro. A ver, y vamos con el último, a ver si lo sabéis de quién es esta silueta. Muy bien, es el Capitán Turbo. Esperamos que os haya gustado este juego y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigos.